Que para que el amor dure hoy, necesitas actualizar los acuerdos. Hay gente que vive casada, fíjate, casada en casas separadas. Hay gente que vive juntos sin casarse. Hay gente que son poliamorosos. Hay gente que sabe que no es buena pareja y que tiene compañeros eróticos, afectivos. ¿Qué porcentaje de las parejas actuales crees que están enrutinadas? Mira, ¿de cuáles? ¿Parejas matrimoniales? Porque te voy a decir, hay estilos de pareja que caen menos en la rutina. Los que no están casados. Los que viven separados, pero viajan juntos, pero de pronto comparten un pisillo. Psicoterapeuta experta en pareja, pero también en familia, pero también a individual. Pero también en grupal. Y también en grupal, porque da terapia grupal, que son impresionantes las que hacen psicoterapia a la montaña. Ella es colaboradora de Por el placer de vivir desde hace ya varios años. ¿Cuántos años? Un chorro, porque estaba hablando con Joel, que ya desde mi libro del Patán, me entrevistaste aquí en Monterrey. El Patán fue el primero, ¿no? No, 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 no. No, el primero. Es que ella tiene como 10 libros. Tienes 10 libros. Sí, algunos en Cautoría y este que hemos estado platicando es con Mónica León y algunos en individual. El Patán lo hice yo. ¿Cómo identificar un Patán? Que está muy bueno ese libro. Yo lo tengo. El día de hoy, nuevos acuerdos amorosos. Cuando dices nuevos acuerdos, ¿es porque los que teníamos ya no funcionaron? Me encantó tu pregunta directa, concisa y precisa. Mira, antes en un solo paquete que era el matrimonio, entraba amor, sexo, matrimonio, tan, tan. Ahora ese paquete se ha desmembrado. Entonces puedes tener amor sin matrimonio, matrimonio sin hijos. En el paquete entraban los hijos. Hijos sin matrimonio, sexo sin amor, amor sin hijos, hasta hijos sin sexo puedes tener hoy. Entonces, esa diversificación de amor, sexo, matrimonio, hijos, es que no debo decirlo. O perrijos también. O perrijos. Porque ahorita ya no hay. Se ha desmembrado, se ha separado y por tanto puede haber distintos acuerdos. Hay gente que vive casada, fíjate, casada en casas separadas. Hay gente que vive juntos sin casarse. Hay gente que son poliamorosos. Hay gente que sabe que no es buena pareja y que tiene compañeros eróticos afectivos sin vivir con ellos ni comprometerse a tener hijos. Hay amigos que eligen tener hijos porque saben que los van a poder criar bien, pero no son pareja. O sea, ¿qué yo honestamente sé que puedo y no puedo hacer? Incluso relaciones abiertas. Hay gente que entra a una relación matrimonial y como no se atreve a decir porque hay un gran tambú alrededor de la vida erótica con el ejercicio que se implica corporal. No dice yo, no soy monógamo. No, 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 no soy monógamo. Ponemos sobre la mesa esta posibilidad. ¿Por qué terminar una relación y a la Elizabeth Taylor tener no sé cuántos matrimonios? ¿Cuántos tuvo, oye? Creo que ocho. ¿Ocho? Ocho matrimonios. Bueno, ahorita que nos informen, pudiendo, y yo conozco y yo he trabajado en consulta, César, gente que a raíz de una infidelidad. Nueve matrimonios tuvo Elizabeth Taylor. Hijo, qué cansado. Imagínate, andarte adaptando, ¿para qué te casas? O sea, llévatelos. Fiesta tras fiesta tras fiesta, con anillo y toda la cosa para que siempre. Nueve veces y luego para divorciarte. No, bueno. Bueno, conclusión, yo creo que para que el amor dure hoy, necesitas actualizar los acuerdos. No solo dentro del territorio erótico, sino dentro de muchas cosas. ¿Cómo lo recomiendas? A ver, sentarnos, platicar, escribir los acuerdos. ¿Cómo? Para todos aquellos que ahorita la rutina ya los atacó, porque hay muchas. No sé qué porcentaje, con toda la gente que atiendes de pareja, ¿qué porcentaje de las parejas actuales crees que están enrutinadas? Mira, ¿de cuáles? Parejas matrimoniales, parejas, porque te voy a decir, hay estilos de pareja que caen menos en la rutina. Los que no están casados. Los que viven separados, pero viajan juntos, pero de pronto comparten un pisillo o tienen o rentan algo en Cuernavaca, en donde gustes. Entonces, y van y vienen y hacen una cosa más flexible y no caen en estas cosas súper domésticas, que hay quien le gusta y las necesita, y hay a quien le cansa. Hay quien ya la vivió y no la quiere volver a vivir, y hay quien tiene la necesidad de vivirla. Entonces, te diría que la rutina es necesaria para el amor. O sea, todos los días saber, no sé nada, no me va a decir buenos días, no sé si lo voy a ver. O sea, rutinas que pueden ser nos vemos dos veces al mes, porque hay amores a distancia. Esa es una gran novedad del siglo XXI con la globalización y la posibilidad que nos ofrecen las comunicaciones. Entonces, yo creo que hay gente, César, que llega a acuerdos desde el principio ya, en donde dice, yo no soy exclusivo en términos eróticos, pero no quiero saber, somos la pareja primordial, nos presentamos, no le vas a presentar a tu familia a 16, y desde ahí dice, cuando no me quieras avísame, y cuando tengas algo cuídame. O sea, no quiero enterarme, no quiero que no me vayas a contagiar, cosas de ese tipo, literal. ¿Ha aumentado eso? Sí. Sí, ahora, aquí hay un problema, y es importante, que hay quien lo asume y lo quiere para él, más hombres, todavía con esta diferencia de género, y no lo acepta con mujeres. Y mucho sale este tema cuando hay infidelidades, que ahí también les recomiendo mi libro, de por qué nos mentimos si nos amamos, en donde se habla de la exclusividad sexual y de la infidelidad como algo distinto. Tú puedes ser fiel y no ser exclusivo sexual, si hay un acuerdo. Puedes ser infiel, aunque tengas exclusividad sexual, o sea, ni cumples, ni respetas, ni nada, pero ese es otro gran tema. Pero muy fiel. Pero súper fiel. Pero súper fiel. Y no sale en ningún lado y nada. No, no, no. Oye, si sientes, hay una pregunta ahí que estamos leyendo aquí en la pantalla, que dice que el no tener relaciones es un acuerdo, que él ya no quiere. Fíjate, fíjate que hay parejas que lo eligen, porque me preguntan siempre los domingos en los verdadazos, oye, ¿qué es normal? Es normal lo que los dos disfruten. Es normal para unos una vez al mes, para otros tres veces al día. Se cambia porque la sexualidad cabalga con la vida. Es normal lo que queramos. Ahora, él no quiere, pero ella tampoco. Ahora, él ya no quiere, pero están dispuestos. Pero ella sí. Están dispuestos a dejar esa cierta libertad. El chiste aquí es el acuerdo. El acuerdo es, yo estoy de acuerdo con esto. Hay parejas que acuerdan donde él, fíjate, él asume tener dos o tres relaciones amorosas, estando casado, y ella dice a mí, qué flojera, yo ya contigo tengo suficiente para hablar. Yo cuando viajo, por ahí si hay alguien que me gusta, nos aventamos nuestra cana al aire. O sea, ha aumentado eso el poliamor. Ha aumentado, y ha aumentado, yo creo, César, y lo digo porque la gente va a decir esta p***. No. Yo creo que lo que hay que entender es que el tema de la vivencia de la sexualidad se debe de hablar y negociar. No asumir. Se debe de hablar y negociar. Ella es Tere Díaz Cendra. Búscala como Tere Díaz Cendra en Instagram y Tere Díaz Psicoterapeuta. Ya no regales libros porque la vez pasada te llovió. Regaló libros, su nuevo libro, Navegando la incertidumbre amorosa. Lo recomiendo ampliamente. Gracias por volver al placer de vivir. Gracias a ti.